hola chicas y chicos cómo están bienvenidos a mi canal qué bueno que están por acá yo soy daily bienvenidos y son nuevos los invito a que se suscriban que le den a la campanita de las notificaciones para que le lleguen los vídeos cuando yo lo subo y claro está que si les gusta este vídeo que me regalen esos deditos arriba y para los que son ya viejitos por aquí que me llegan así hablando como tan bonito y dirán ahora daily se la da en finolis no mis sabores tengo gripe tengo gripe thank you very much thank you very much antes de criticar mi voz sepan que estoy mala chicas la verdad es que esta reseña a mí me emociona súper pero súper muchísimo y es de los productos de sebastián para el cabello rizado porque me emociona ustedes dirán por la única y sencilla razón de que yo crecí utilizando los productos sebastián yo le tengo mucha confianza a esos productos la realidad es que aunque yo me alisaba el cabello mi cabello siempre estaba bastante fuerte tenía un cabello largo abundante hermoso y era en parte porque yo utilizaba muchos productos buenos y una de esas líneas que yo siempre utilizaba eran los productos sebastián así que cuando estaba en un evento y vi que yo tenía una línea de productos para el cabello rizado yo dije tengo que usarla tengo que usarla y bueno yo me contacté con ello y me mandaron toda la colección completa así es que vamos a ver paso a paso todos los productos de la colección antes que todo chicas tengo que decirle que no que no son unos productos limpios la lista de los ingredientes yo se la voy a poner aquí abajito porque no quiero que el vídeo se haya se haga así demasiado largo hablando de los ingredientes que ya todas sabemos que no va a ser lo mejor para nuestro cabello este lo que sí yo le puedo decir es que a mí particularmente me encantó me encantó esta línea por algún motivo claro está cuando me lo pusieron cuando me lavaron el pelo en ese evento yo me quedé con esa espinita y por eso fue que lo pedí lógicamente porque me gustaron en los blog más en la semana completa que ustedes habían visto los blog más también esos fueron los productos que utilicé y de ahí se ustedes se pueden dar cuenta el por qué a mí me gustaron tantos los productos y es porque los rizos se te mantienen por muchísimo muchísimo tiempo se te mantienen bastante hidratado aún cuando yo simplemente lo mojé los rizos revivieron como por dos días más y la verdad es que eso a mí particularmente me dejó bastante impresionada esta es una línea que ya ustedes saben que la venden en los salones de belleza así es que si tú vas al salón de belleza obtienes una amiga yo pienso que ella será la más indicada para poderlos conseguir para ti no sé si se vendan online yo lo dudo nada más así como que en salones de belleza si en lugares que se venden productos para salones de belleza el champú lógicamente tienes el fato vuelvo y les repite más sin embargo este champú deja el cabello bastante bastante suave la verdad es que es a mí me pareció increíble el pelo súper suave el olor no es fuerte no no te huele así como que a nada yo tengo gripe hoy so pero o sea el olor es un olor simplemente a limpio de que tú te estás lavando el pelo no sea no compite con ninguno otros olores perfumes y eso que tú te vayas a aplicar este esto tiene complejo al g y yo pienso que por eso mismo es que el cabello te queda tan suave porque eso es un un ingrediente que le ponen para que te lave el cabello gentilmente o sea que no te chupe tus aceites naturales y a la misma vez que te lo pone mucho más elástico y yo pienso que por eso es la razón pues que los rizos se ven así tan definidos y elongados entonces aún teniendo sulfato te deja el cabello muy suave pero ya ustedes saben que tienen que tener su cuidadito con el sulfato a mí particularmente no me hace nada pero yo no abuso de él para que no me vaya a resecar el cabello de todos modos ya ustedes saben que yo me lavo el pelo de ocho a diez días pero no siempre me lo lavo con sal con champú con sulfato pienso que utilizo sulfato así como que una vez al mes y dependiendo por ejemplo si encuentro un champú como este pues que el pelo te queda suave pues como que no me da ese miedo más miedo me dan cuando yo me lavo el pelo y él y me deja y me deja las hebras así como que bien dura ahí sí como que ya yo no lo uso pero estos champú que tienen acondicionador aunque tengan sulfato a mí particularmente no me hacen nada malo y ahí pasamos al acondicionador pues bueno un acondicionador para desenredarte el cabello también con el complejo al eje cuando tú te pones todos estos productos que ti cuando tú te pone cualquiera de estos productos tú sientes una suavidad bastante bastante grande en el cabello y yo pienso que de ahí que a mí me haya gustado tanto esta línea el tratamiento profundo hay que sacarle así como que su plato aparte y decirle señor tratamiento el tratamiento es riquísimo te puedes desenredar con él los frisos te quedan hermosos 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 o sea es que cuando tú te quitas ese gorrito tú ves cada hebra del cabello formada bien bien bonito y a mí honestamente los productos del peinado me gustaron muchísimo pero la verdad es que tenemos que sacarle el plato aparte a este tratamiento profundo si tú quieres reparar tus rizos y están muy resecos tú puedes utilizar este tratamiento por lo menos dos veces al mes y yo estoy segura que tus rizos van a quedar muy muy bonito este yo desde que lo estoy usando este no que el pelo se veía reseco antes de usarlo pero ya ustedes saben que el pelo claro no refleja tanto la luz entonces tengo yo que enfocarme mucho 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 en lo que es la humectación para que mi cabello se vea mucho más brillante y entonces por eso ese tratamiento este yo estoy usando una vez a la semana o bueno una vez a la semana cuando me lavo con con champú que puede ser de 8 a 10 días y la verdad es que me encanta como dejan los rizamos a los dos productos para el peinado o por lo menos los únicos productos que ellos me me enviaron que es el core magnifier y el y el bus yo lo estoy yo lo utilicé junto chicas o sea me me sellé la humedad con un poquito de aceite y luego me puse el el definidor de rizo o con magnifier como yo le llaman y luego me puse un poquito de mousse no utilicé el living conditioner porque las otras veces que lo usé noté como este producto me dejaba el cabello súper suave entonces yo utilizo living conditioner para que el cabello me quede suave y si ya con este me funciona pues ya para que lo voy a utilizar el mousse chica yo pienso que este es uno de los pocos mousse que yo he usado o espuma que no me deja el cabello crunchy dicho esto yo no me empapé súper el cabello de espuma lo único que hice fue ponerle un poquito como más en las puntas como para darle una ligera fijación esta es una cosa que me llamó mucho la atención vuelvo y les digo es la suavidad de los productos usualmente la que les gusta utilizar espumas o mousse saben que cuando uno se la está poniendo uno siente como el crunchy como y eso es algo que no se siente con este mousse y yo he de imaginarme que es por ese complejo de ALG que tienen todos los productos y que desde que tú te lo pones pues el cabello se te pone bastante suave también lo utilicé en lía cuando le hice las dos trenzas y luego que se la solté el cabello le quedó súper definido el cabello le quedó bastante brillosito cosa que es bien difícil en lía porque ya ustedes saben que ya tiene la porosidad baja y es un pelo ondulado que a veces como que no retiene mucho la humedad y note que con estos productos la humedad las retuvo bastante bastante bien y nada chicas esto ha sido todo por esta reseña a mi me gustó muchísimo la línea vuelvo y les digo es una lástima pues bueno que no sean totalmente limpios así es que pues a la que siguen eso al 100% definitivamente que estos productos no son para ti pero las que no le importa tanto y les gusta tratar una cosa y otra pues yo me lo encuentro una muy buena opción y también para en muchos países que estos productos tradicionales y más grandes son mucho más fáciles de conseguir y entonces pues yo por eso le hago reseña aquí de toda una amplia gama de productos para que tú elijas dependiendo de tu presupuesto de tu estilo de vida pero sobre todo de donde tú vivas y los productos que puedas conseguir si les gustó este vídeo no olviden suscribirse regalarme esos deditos arriba y nos vemos en el próximo vídeo bye